En puros carros del año Me miran paseando con mis camaradas Con una borra a mi lado Que llevo conmigo a todas mis parrandas Me la paso siempre alegre gozando la vida Así soy feliz Porque vida solo hay una Y hay que disfrutarla antes de morir Y así me la paso, así me divierto Me gusta de todo, agarro parejo Solteras casadas y divorciaditas Me encantan las viejas de falda cortita Que me hagan caricias, me digan te quiero Pasarles mis labios por todo su cuerpo Yo no me invito cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho Y nos vamos hasta Houston, Texas Y Régulo Gómez Y puro costeño chingado Me gasto muy buen dinero pagando la banda Para que me canten Puros corridos de papas, cerveza y bocanas Nunca me hacen falta Me gusta ir a los andros Traer buenos carros y ropa de marca Y si ahorita se me antoja Agarro la peda toda la semana Y así me la paso, así me divierto Me gusta de todo, agarro parejo Solteras casadas y divorciaditas Me encantan las viejas de falda cortita Que me hagan caricias, me digan te quiero Pasarles mis labios por todo su cuerpo Yo no me invito cuando ando enfiestado Así son los gustos Que tiene el muchacho